En Carabobo, la solución está en marcha. El gobierno bolivariano de Carabobo, liderado por Francisco Ameliech, inició los Carnavales por la Paz y la Vida 2014. Los carabobeños disfrutan de diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales en los parques Recreacional Sur y Negra Hipólita. Carabobo se suma al Movimiento por la Paz y la Vida. Aquí tenemos hoy eventos culturales, recreativos para todas las familias carabobeñas, para nuestro pueblo, demostrando una vez más que somos un pueblo de amor, un pueblo de paz. Y bueno, invitamos a todas las familias que vengan, asistan a nuestro parque Recreacional Sur, a nuestro parque Negra Hipólita y a nuestras playas carabobeñas, donde el día de hoy, sábado, domingo, lunes y martes de Carnaval, estaremos acompañándolos a través de un equipo técnico, como un solo gobierno. Invitamos a toda la colectividad a disfrutar de estas actividades que ven enmarcadas dentro de los carnavales por la Vida y la Paz 2014 y donde esperamos tengan un sitio de esparcimiento y recreación para todos ustedes, para toda la comunidad y para todos sus familiares. La población aplaudió la iniciativa del gobierno bolivariano y agradeció al gobernador Francisco Amiliash por garantizar a los niños espacios para el sano esparcimiento durante el azueto. Estos niños ya tienen a dónde venir, que es este parque recreacional de aquí de Valencia. Es muy importante y felicito a todos sus contornos que están trabajando de nuestro gobernador Amiliash. Me gusta mucho que hayan venido para acá, venían a distraerlos con el parque y llegamos aquí y nos encontramos con la actividad que se está presentando aquí en el parque y nos parece muy bonita, los niños están sumamente muy distraídos. La programación de los carnavales por la Paz y la Vida continuarán los días domingo y lunes con actividades recreativas, deportivas y culturales. En Carabobo, la solución está en marcha.